Está listo a la firma el convenio que va a poner en marcha la zona franca en el área de Sierra Grande, así que seguramente en los próximos días haremos una convocatoria para firmar ese convenio en la Casa Rosada y poder avanzar también con ese que es un punto importante para este proyecto. Como saben, ahí estará localizada la planta productiva y esperamos también todo un gran polo productivo vinculado a proveedores y otros sectores que seguramente van a darle un fuerte avance industrial a esta zona. Un aporte positivo a un fenómeno mundial, un aporte para nuestros hijos e hijas que significa darles un planeta mejor, un planeta con menos emisiones de carbono que la combata en serio. El mundo necesita respuestas que dejen de ser retóricas y que sean concretas. Y este proyecto es, como muchas cosas, una respuesta concreta al problema del cambio climático. Pudimos establecer una mesa de trabajo con el equipo de Matías Culfas y con la empresa y a partir de esto tenemos una dinámica virtuosa, entiendo yo, donde podemos demostrar cómo se logran objetivos de mediano y largo plazo más allá de las eventuales coyunturas que tengamos. Hoy está planteado para exportar, ojalá en un futuro podamos hablar de la movilidad, yo sé que están trabajando en electromovilidad, y ojalá podamos tener esa electromovilidad, darles o suplir la demanda con hidrógeno verde, nos encantaría.